esta dormido esta dormido esta dormido oh oh nice no esta dormido que 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 vamonos vamonos contraseña abre la puerta mierda contraseña contraseña nos vamos que bonito ojo tiene que sigue que sigue quiero decirlo bueno vamonos hay hay tanto gusanito hay gusanito ahi esta para del lado voy a enseñar que bebe bailar como el frio pico que paso que paso se le volo la cabeza por andar tomando la pinche coca andele por andar por andar picado como adicto no no tome carla carla la coca mata carla te vas a morir si sigues tomando chinga no aprenden a ver a ver no rico monster aqui hay algo que esta imitando las voces es la araña ya la vi a la verga vamos no se esta moriendo carla salve carla carla te voy a vengar a ver la cosa aterina agarre eso me salgaron me salgaron aterina no te muevas la mataste la mataste esta aqui afuera wey esta aqui afuera saliendo a la izquierda sobre esa morida esta sonando pero wey me pinta os escucharon rugidos ay no ae cocino no me quiero ay no no me quiero ae ¡Ciérele! ¡Corre, gays, corre! ¡Ciérele, gays, chérele! Agustin Se envergaron a Dim y lo explotaron, ¿verdad güey? ¡Vámonos! Ya no tengo... Ya no tengo balas uy cómo le hacemos no tengo balas lo que vas a ver a continuación no es soy líder de este escuadrón me van a llamar por mi nombre capitán o general y voy a llevar este equipo a a ti también te doy amor a ti también te doy amor esto está muy privado a cabrón no porque por el otro lado me gusta más porque hacemos pendejas así tiene que ser épico wey si no no vale wey la tele no pesan mucho está hablando la muerta que pedo me voy a soltar wey porque no mames son los mods son los mods son los mods que bonitos ojos tienes banda ya nos vamos seguro Hugo ya nos vamos seguro Hugo que verga suena la voz de Carla creo que es el sin pies wey ahi viene cabrón ahi viene se cae en la mina o no? hay que asco wey es enorme hay muy de tonto recordando nunca paro siempre lo mismo solito me daño lo mismo lo mismo